Durante el debate por el caso de Odebrecht en la plenaria del Senado, la senadora Paloma Valencia dio a conocer un video en el que se evidencia al exalcalde de Bogotá y senador Gustavo Petro recibiendo una alta suma de dinero en efectivo. Yo quiero que el Congreso de la República, como todos los televidentes, tengan oportunidad de ver este interesante video. La senadora cuestionó duramente al exalcalde por la situación. Puede ser un señor Juan Carlos Montes, no sé si usted lo conocerá, es un video de 14 minutos que vamos a poner inmediatamente en las redes para que la ciudadanía lo vea, porque después se ve el coprotagonista, yo no lo conozco. Me dicen que es un exmilitante del M19, contratista de la alcaldía. ¿Se acuerda, senador Benedetti, de la máquina Tapagüecos? Pues es el mismo señor. Bueno, el señor contratista como que le prestaba al alcalde. ¿O será que es la plata de Diosdado? ¿O será que es la plata de Odebrecht para financiar la campaña de Santos? Petro respondió. Mira, el video ya estaba circulando desde hace tiempo, si yo lo conozco de antes. Él quería hacer, y por eso lo presentan ahora, como una fórmula para generar un escándalo que tapara lo de Odebrecht. Además, explicó el origen de los recursos. El origen de los recursos, ahí lo dice el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia en el mundo, que quiso prestar un recurso. Y ahí se establece en el audio eso. ¿Y por qué fue en efectivo? Porque él usa eso. Porque no hace transacciones financieras, sino porque, por su mentalidad, él hizo ese préstamo en efectivo. Y por eso, 20 millones, también dice el video. Para Petro este video fue tomado de forma ilegal y según su abogado, en ese video no hay hechos delictivos ni de corrupción.